La verdad que sí, nosotros estábamos con un permiso provisorio que decía que estaba con patente y documentación en trámite, que igual nos permitía utilizarlo en caso de emergencia. Bueno, fue así, se empezó a utilizarlo, porque bueno, Concordia no para y acá hay siniestros. Entonces se comenzó a utilizarlo mientras se llevaba a cabo estos trámites. Estos trámites consisten en que esta autobomba ha venido de Europa, una vez ingresado al país para que puedan ser utilizados por los cuerpos de bomberos, tienen que pasar por una revisión técnica vehicular, que bueno, se hace todo un trámite con Buenos Aires, con la gente de Gales, digamos. Y una vez que eso surge, hay que trasladarlo para que se haga la verificación. Este vehículo pasó todas las pruebas y bueno, una vez que tenemos la evaluación realizada, el examen y que salió todo satisfactorio, se presenta al registro automotor y ahí otorgan lo que es la patente y la oblea para que pueda operar y ser utilizado en emergencia como bombero. Recordemos que estas unidades que vienen de Europa, muchas vienen ya, porque por reglamentación europea ya son dadas de baja en sus países de origen y es por eso que bueno, hay que hacer toda esta documentación nueva. Sí, correcto, correcto. La verdad que son vehículos que llegado a un tiempo, ellos lo cuentan por tiempo de operatividad y son vehículos que a cierta cantidad de tiempo los desvinculan de los cuerpos de bomberos y quedan para la venta, lo cual es aprovechado por nosotros. Y muchas veces estos vehículos vienen con muy poco uso, en este caso este vehículo pasó todos los exámenes satisfactoriamente porque es un vehículo que ha estado un cierto tiempo operativo y una vez que ellos por tiempo le dan de baja, quedan a veces con 80.000 kilómetros, 70.000 kilómetros y algunos con menos cantidad de kilómetros y que hace que ese vehículo nuevo no sea desguasado o perdido en Europa y podamos utilizarlo nosotros y que están en muy buen estado y que podamos estar al alcance de comprarlo. ¿Idéntica situación pasará el camión nuevo con la escalera que se ha comprado? Idéntica situación, esta escalera ya está en puerto y bueno, esperemos que en mediado a fines de noviembre ya estaría en concordia.